Virgo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, aquí estoy con una nueva energía para ti recuerda que son tiradas generales, si el mensaje resuena contigo, quédate con él si no simplemente lo dejas pasar o me hablas a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi whatsapp que siempre aparece en la pantallita del video ya querido Virgo, ¿qué pasa? ¿qué está pasando con tu energía? se llevan vueltas muchas cartas, vamos a barajar de nuevo Virgo querido, a ver ¿qué pasa contigo? ¿qué está pasando con tu energía? ya querido Virgo, mira laboralmente, económicamente yo te veo muy pleno yo siempre te he dicho, tú eres un signo muy capaz, muy vital como te decía Virgo, tú no tienes problemas para tu área laboral eres un ser humano que siempre está creciendo, que siempre está inventando, que siempre está creando y que siempre quiere tener el control de toda la situación que está, ¿me entiendes? tú eres tu jefe, a veces tú haces todos los papeles como en una empresa eres muy como que te tratas de reinventar siempre y en ese sentido yo no veo problemas, veo una estabilidad, veo una plenitud veo que estás con muchas ganas de avanzar de mirar hacia tu futuro, de empoderarte de estar bien pero siento y veo que hay momentos en donde emocionalmente te sientes en una sensación de pérdida, de angustia, de no ver las posibilidades quizá hay terceras personas involucradas acá que no han actuado de buena manera contigo y el tarot te dice que ya es tiempo de tomar una decisión de marcharte de una situación que mentalmente y emocionalmente te ha traído en un estancamiento con muchas cargas, muchos pesos ya de no sentir que la situación avanza siento que tiene que ver mucho con una conexión también con alguien una persona que ha actuado de manera muy inmadura de manera muy irresponsable emocionalmente muy irracional una persona que mostró una cara que no era un page de copo invertido habla de un ser humano muy 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 inmaduro habla de un ser humano que no sabe lo que quiere emocionalmente y que vino quizás con una parada así como de mostrarte una faceta que no era y que trajo en este sentido emocional mucha lentitud como una pérdida para ti emocionalmente y te está costando tomar la decisión de avanzar de esta conexión pero el tarot te dice que ya no dudes más que se vienen nuevos comienzos para ti quizás puede venir otra persona más adelante a ofrecerte algo más sólido, más concreto también puede ser una persona quizás menor que tú o mentalmente un poquito más inmaduro pero con algo más concreto y más sólido así que también te enojo en esa parte emocional que nadie te venga a quitar como tu poder porque tú eres muy poderoso Virgo no sé quién tocó bocina disculpen ese ruido veamos ahora cómo podemos complementar tu lectura del tarot con veamos Virgo cómo podemos complementar tu lectura con mi tarot de hoyo el cual yo utilizo para mis consejos ya querido Virgo bueno el tarot te dice que tienes que ir con calma no te apresures ya tómate las cosas paso a paso tiempo al tiempo van a darse las cosas pero no van a ser quizás tan rápidas como tú esperas vienen cambios para ti te lo dije vienen movimientos vienen cosas buenas pero todo va a depender de la decisión que tú tomes siempre tienes que tener esta actitud de ir por tus objetivos de avanzar de soltar todas esas cadenas que te tienen atrapada o atrapado y esto yo siento que tiene que ver con lo emocional ir por tus objetivos ir hacia ese futuro que tú deseas que tú anhelas esa plenitud esa tranquilidad esos proyectos que tú quieres lograr no dejes que la parte emocional te frene ya tú eres un ser con mucha luz con mucha vitalidad y no dudes más de ti pero date tiempo también para descansar date tiempo para reencontrarte contigo y verás como las cosas van a ir cambiando y mejorando ya querido Virgo espero que te haga mucho sentido esta lectura cuídate mucho y nos vemos en un próximo video